Estoy con el Secretario de Educación del Municipio de Vallupar, Iván Bolaños, para que nos cuente detalles de lo que viene realizando desde la Secretaría de Educación del Municipio. Secretario, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Joubaldo. Gracias por tu invitación. Aquí estamos con toda la disposición para lo que se requiera. Secretario, el tema de la alternancia educativa en el Municipio de Vallupar, ¿cómo se está aplicando? Nosotros hemos venido adelantando un proceso muy acucioso con la Oficina de Inspección y Vigilancia, con la Oficina de Calidad Educativa y todo el equipo de trabajo y el equipo de alternancia de la Secretaría de Educación Municipal. Pues la Administración Municipal del señor Alcalde nos ha destinado que validemos cada uno de los componentes que contempla este espacio para involucrar a todas y cada una de las instituciones que hoy están en zona rural y en zona urbana. La alternancia como tal, Secretario, ¿desde cuándo se aplica en nuestro municipio? Nosotros iniciamos un plan piloto en el 2020, en noviembre, dentro de las cuales involucramos a 15 instituciones educativas por ciclos educativos, que son los de Estredad. Y este año ya iniciamos a partir del primero de febrero, en el calendario escolar, continuamos con el proceso. Tenemos 24 instituciones oficiales en el proceso de alternancia y 36 instituciones privadas en este proceso. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad educativa frente a la alternancia en Vallupar? Bueno, es un proceso que se ha venido socializando por la Oficina de Comunicaciones, con todos estos medios que ustedes siempre nos apoyan y nos acompañan. Y la receptividad por parte de los padres de familia, en su gran mayoría, desean que sus hijos vuelvan a las instituciones de manera gradual, segura, para poder lograr establecer todos los procesos escolares que han venido con bastantes deficiencias dentro de todo el modelo que se ha venido implementando en virtualidad, en el modelo flexible. Y esto ayuda a que los estudiantes concerten un proceso autónomo del desarrollo escolar y que hoy estamos evidenciando la alegría de ese retorno a las instituciones educativas. Llevamos un año de tener las instituciones educativas cerradas. ¿Pueden iniciar esta alternancia? ¿No hay peligro que los estudiantes sufran algún accidente en estos colegios que estuvieron cerrados? Bueno, nosotros también hemos hecho un balance. En cabeza de nuestro señor alcalde hemos hecho un inventario para establecer un plan de inversión de infraestructura educativa, en donde ya tenemos un nivel de avanzada de 16 instituciones en las cuales vamos a intervenir, logrando definir las mejores locativas que sean prioritarias en las instituciones que inicien el proceso de alternancia. ¿Y cómo aplica para la alternancia el tema de transporte escolar y alimentación escolar, secretario? Bueno, recordemos que el transporte escolar y la alimentación escolar son programas de permanencia educativa. Desde el mismo momento en que se inició el programa de alimentación escolar se han dispuesto en las instituciones las raciones para entregárselas a cada uno de los beneficiarios. Contamos con 38.004 raciones, dentro de las cuales son focalizadas por los rectores y son dispuestas por el operador, acompañados de la interventoría y el equipo PAE. Y el transporte escolar ya inició el proceso en donde tenemos instituciones en la zona rural de alternancia, logrando movilizar a nuestros estudiantes con todos los protocolos de bioseguridad. Tengo denuncia, secretario, de que algunos colegios privados de Mayupar están en un solo programa, en una sola plataforma, tienen 60, 70 estudiantes. ¿Eso es posible? ¿Qué se puede hacer frente a ese tema? Bueno, los modelos pedagógicos de cada una de las instituciones educativas están contempladas en los proyectos educativos institucionales, dentro de los cuales nosotros estamos haciendo un acompañamiento y seguimiento, pues con base en que estos criterios deben ser medidos, aprobados por las oficinas de calidad, dentro de los cuales ese volumen tan grande a veces hace unas afectaciones directas en la atención del estudiante, y que definitivamente toca revisar cómo se están implementando y en cuáles instituciones lo están haciendo para lograr establecer algunos mecanismos de control y seguimiento. ¿Y cuál es el trabajo que hace la Oficina de Inspección y Vigencia frente a este tema, secretario? Sí, efectivamente es la oficina que por norma establece el acompañamiento también en cada una de estas instancias, logrando regular cada una de las acciones de las instituciones educativas. ¿Usted ha firmado ya el convenio que permite la alternancia en la zona indígena de nuestro municipio? Bueno, nosotros iniciamos ya, ayer hicimos el lanzamiento de la alternancia en los pueblos indígenas de la zona norte del municipio de Valledupar, logrando establecer la visita y el acompañamiento de tres instituciones educativas en Atanque, en Guatapurí y en La Mina, verificando y validando que el proceso se lleva de manera exitosa. Esta es una comunidad muy organizada y también tenemos los avales que le facilitamos al pueblo huíhuac, logrando también definir las acciones pertinentes y vamos a darle el aval a los pueblos arhuacos. Este es un mecanismo que evidenciamos, esa alegría de esos estudiantes en el día de ayer en estas visitas, y de verdad estamos con la convicción del desarrollo de estas actividades y el acompañamiento permanente, de manera segura, con todos los protocolos de bioseguridad. Secretario, muchas gracias por estar aquí en RTA Noticias. A usted, muy amable por esta invitación. Buenas noches.